El reloj Sigo pidiendo a aquel que puede hacer lo que yo no puedo No hay desilusión ni tregua en mi plegaria Mañana, tarde y noche clamaré por ti Quisiera conmover a Dios con tantas lágrimas Él es quien puede hacer posible todo lo que más quiero Que te abrace cuando sientas soledad Y que vele con frecuencia tu integridad Que un murmullo melodioso lleve mi cantar Que a tu pecho pueda dar serenidad Que te abrace cuando sientas soledad Que su mano te haga fuerte en la adversidad Y si estuviera en su voluntad Y si estuviera en su voluntad Abrir su puerta será mi felicidad Cuando se encienden las estrellas en el cielo Como a las ocho de la noche del reloj En el silencio de mi habitación llorando estoy Sigo pidiendo a aquel que puede hacer lo que yo no puedo En el silencio de mi habitación llorando En el silencio de mi habitación llorando Que te abrace cuando sientas soledad Y que vele con frecuencia tu integridad Y que vele con frecuencia tu integridad Que un murmullo melodioso lleve mi cantar Que a tu pecho pueda dar serenidad Que te abrace cuando sientas soledad Que te abrace cuando sientas soledad Que su mano te haga fuerte en la adversidad Y si estuviera en su voluntad Y si estuviera en su voluntad Abrir su puerta será mi felicidad Que te abrace cuando sientas soledad Y que vele con frecuencia tu integridad Que un murmullo melodioso lleve mi cantar Que a tu pecho pueda dar serenidad Que te abrace cuando sientas soledad Que su mano te haga fuerte en la adversidad Que tu cuerpo pueda dar serenidad Ya meazzanol saber serenidad E si estuviera en su voluntad Y si estuviera en su voluntad Abrir su puerta será mi felicidad Abrir su puerta será mi felicidad Seguro que él trae una misión Porque es un ser extraordinario Hombres como él no se dan por montón Ni tampoco nacen a diario Lleva con él la bandera del amor Y la hundea bien firme y decidido Dentro de él hay un gran corazón Dicen los que lo han conocido No lo detiene ni la tempestad Mucho menos negros nubarrones Él se crece ante la adversidad Porque son firmes sus convicciones Él es único en todo Por su existencia damos gracias a Dios Su sobras son como el oro Como él no existe en todo Él es único en todo Él es único y esa es la verdad No existe en todo Otro hombre como él Así de valiente y honrado No hay en todo No hay en el mundo amigo como él Y a muchos eso les queda claro Sus cualidades no se pueden contar Enumerarlas resulta imposible Nadie a él Nadie a él se le puede igualar Porque es un hombre irrepetible No hay en todo 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 ¿Eso es lo que no hay en todo? No hay en todo No hay en todo No hay en todo Porque son firmes sus convicciones Él es único en todo Por su existencia damos gracias a Dios Sus obras son como el oro Como Él no existe en todos Él es único en todo Él es único y esa es la verdad Y si no les gusta ni no Pero esa es la realidad Él es único en todo Él es único y esa es la verdad Y si no les gusta ni modo Pero esa es la realidad Enseñame a amar como amas tú Dame la gracia y dame la virtud Quiero servir Quiero adornar a la novia con amor Tal vez alguna flor aquí en su pelo Y si cansada está del rudo caminar Decirle que Él está esperando el cielo Y si mi vida termina en la labor Sería el privilegio Más amado, amada del Señor Regálame el honor Regálame el honor Yo quiero ser tu esclavo Quiero servirte con sabiduría Donde tú, amada del Señor Donde tú quieras que yo vaya Si tú, amada del Señor Lo que me ordenes, obedeceré Si tú conmigo vas, yo voy con alegría Quiero adornar a la novia con amor Quiero adornar a la novia con amor Tal vez con una flor ahí en su pelo Y si cansada está del rudo caminar Decirle que Él está esperando el cielo Y si mi vida termina en la labor Sería el privilegio Más amado, amada del Señor Regálame el honor Quiero ser tu esclavo Es un apóstol quien me llama hoy Llegó mi tiempo y presto yo le sigo Hermosa iglesia, ruego Tu oración y de Dios la bendición Irá siempre conmigo Quiero adornar a la novia con amor Tal vez con una flor ahí en su pelo Y si cansada está del rudo caminar Decirle que Él está esperando el cielo Y si mi vida termina en la labor Sería el privilegio Más amado, amada del Señor Regálame el honor Yo quiero ser Tu esclavo Atentos estaban mis ojos y mi corazón Disfrutando la santa cena del Señor De pronto escuché una voz De pronto escuché una voz Saltó mi corazón En la voz más hermosa que yo puedo oír Los coros cantaban La iglesia adoraba Y en un momento apareció Era una voz tan hermosa Que mi alma conoce No hay confusión Era mi Padre que hablaba Y mi alma saltaba De grande emoción Es grande emoción y alegría Escuchar tu voz Disfrutar tus palabras hermosas Tan llenas de amor Quedó grabada en mi mente Y en mi corazón Tu llamada hermosa O fortuna O Padre nació Los coros cantaban Los coros cantaban La iglesia adoraba Y en un momento apareció Era una voz tan hermosa Que mi alma conoce Y no hay confusión Era mi Padre que hablaba Y mi alma saltaba Y mi alma saltaba De grande emoción Prometimos Prometimos un brazo Un brazo en alto Y fiel decisión Y a pesar de los sufrimientos Y a pesar de los sufrimientos Ser fieles a Dios Tus palabras Tus palabras nos llenan de aliento Nos llenan el corazón Seguiremos en lucha valientes Con tu bendición Jun pie Tu amor Glor mice Tu mamás De grande emoción Tu mamás A pesar de las nefes Túagriste Eloooo Túagriste 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 Todos Túagriste 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 Los coros cantaban, la iglesia oraba Y en un momento apareció Era una voz tan hermosa Que mi alma conoce No hay confusión Era mi padre que hablaba Y mi alma saltaba De gran emoción De gran emoción No hay confusión 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 Solo usted Tiene lo que necesito El amor de Dios conmigo No hay confusión No hay confusión No hay confusión palabra, se comprende en mil razones y se entiende la verdad, solo usted me ha llenado de alegría, para bien cambio mi vida, y he sido muy feliz, solo usted tiene lo que necesito, el amor de Dios conmigo, y su santa elección, es lo que me hace feliz. Todo, absolutamente todo, me lo da Dios por usted, santo apóstol del Señor, y una esperanza tan hermosa, de vivir allá en la gloria, por toda la eternidad, solo usted, me ha llenado de alegría, para bien cambio mi vida, y he sido muy feliz, solo usted, tiene lo que necesito, el amor de Dios conmigo, y su santa elección, es lo que me hace feliz. ¡Gracias! En los momentos más felices, tú estás conmigo, y en los momentos de tristeza, también conmigo vas, y si cansado del camino me he sentido, me das la mano para poder continuar. Cada día tu presencia siento en las noches, y en la mañana oigo tu voz que me responde. Mi gran señor, eres mi gran señor, a tu sombra y tu abrigo, en la salud y enfermedad, en mi alegría y mi pesar, tú estás conmigo. ¡Gracias! Quiero estar siempre a tu lado, agradecido, poder vivir mi vida para tu servicio. Cada día caminar siempre contigo, y por las noches quiero estar siempre a tu abrigo. Mi gran señor, eres mi fiel amigo, cuando tus manos me acarician, vivo en ese inmenso amor, vivo en ese inmenso amor. Mi gran señor, a tu sombra y tu abrigo, en la salud y enfermedad, en mi alegría y mi pesar. Mi gran señor, eres mi fiel amigo, cuando tus manos me acarician, vivo en ese inmenso amor, vivo en ese inmenso amor. Mi gran señor, a tu sombra y tu abrigo, en la salud y enfermedad, en la alegría y mi pesar, tú estás conmigo, conmigo. Encontré, cuando yo menos lo esperaba, El amor cuando yo necesitaba Llegó a mí las mejores intenciones Ya mi vida la ha llenado de ilusiones Me hace tan feliz que estando yo a su lado Me siento de verdad el ser más afortunado Y me da, me da amor a manos llenas Me quita las inquietudes y las penas Soy feliz pues tengo una vida plena Pues me da, me da amor a manos llenas Por su amor, ahora yo soy diferente Al dolor, ya lo he borrado de mi mente Ya no soy esa persona incompleta Tengo ahora una vida casi perfecta Ha llegado a mi vida y todo lo ha cambiado He sido tan feliz desde que está a mi lado Y me da, me da amor a manos llenas Me quita las inquietudes y las penas Soy feliz pues tengo una vida plena Pues me da, me da amor a manos llenas Y me da, me da amor a manos llenas Me quita las inquietudes y las penas Soy feliz pues tengo una vida plena Pues me da, me da, me da amor a manos llenas Y me da, me da amor a manos llenas Y me da, me da amor a manos llenas Y me da, me da amor a manos llenas Soy feliz pues tengo una vida plena Pues me da, me da amor a manos llenas Y me da, me da amor a manos llenas Hubo un hombre que de noche se acercó a Jesús Y le dijo, oh maestro Nadie puede hacer las cosas que tú has hecho Si con él no estuviera Dios Bendita comprensión, le llegó de Dios Yo puedo decir con libertad Conozco a un hombre que hace tantas maravillas Es un hombre pero Dios con él está Que ha cambiado mi manera de pensar Hoy puedo decir con libertad Yo sé que Cristo vive dentro de su vida Y aunque algunos no le quieran aceptar Para mí él es un hombre especial Yo puedo decir al muerto Yo puedo decir al muerto, levántate Yo puedo decir al ciego, ve Yo le puedo decir al paralítico, camina Yo no vengo a salvar la carne A mí Cristo no me vino a salvar la carne A mí Cristo me vino a salvar tu alma Es un hombre que dirige un grande pueblo Es apóstol y maestro Nadie puede hacer las cosas que él ha hecho Si con él no estuviera Dios Bendita comprensión Que el Señor nos dio Es la obra de creer en su elección Yo puedo decir con libertad Conozco a un hombre que hace tantas maravillas Es un hombre pero Dios con él está Que ha cambiado mi manera de pensar Hoy puedo decir con libertad Yo sé que Cristo vive dentro de su vida Y aunque algunos no le quieran aceptar Él sigue siendo para mí muy especial Es un gran apóstol Quien abrió mis ojos Para mi alma Es un hombre especial Al así Quien abrió mis ojos Esperando que estamos unidos, amado Padre nación Tu pueblo nunca ha cesado en esta petición Porque nuestro Dios ha marcado en nuestro corazón Su vida, su ejemplo, su entera, su hermosa elección Somos hijos amados de Dios, eterno de la creación Hoy por su gran misericordia, hijos de la elección Hermoso y santo regalo, que viva en mi corazón Muy dentro de mi alma, oh Padre nación Testigo soy de su vida y su amor No tengo dudas, firme estoy Y aunque lo amaré, es tremendo piel Nunca podrán venguar su amor en mi ser Firme estoy Las gentes quisieran hoy vernos a todos desesperar Tu siervo me ha enseñado a siempre en Dios confiar No es la fuerza del hombre, ni su capacidad La que el triunfo y victoria pronto no darán Testigo soy de su vida y su amor No tengo dudas, firme estoy Y aunque los mares resuenen doquier Nunca podrán venguar su amor en mi ser Testigo soy de su vida y su amor No tengo dudas, firme estoy Y aunque los mares resuenen doquier Nunca podrán venguar su amor en mi ser Firme estoy Y aquí estaremos siempre Con nuestros brazos abiertos En espera del que pronto viene Testigo soy de su vida y su amor No tengo dudas, firme estoy Y aunque los mares resuenen doquier Nunca podrán venguar su amor en mi ser Firme estoy Firme estoy Firme estoy Firme estoy Es preciso adorarte y cada día alabarte Declarar tus grandes hechos Mi Señor Porque grande es tu gloria Verdaderas son tus obras A tu nombre rindo toda adoración Porque grande es tu gloria Verdaderas son tus obras A tu nombre rindo toda adoración Y si de ti yo me olvidara Y de tu amor yo no hablara Que mi lengua se pegue a mi paladar Tus favores recibidos Tus piedades impartidas Hoy mi boca tu gloria publicará Tus favores recibidos Tus piedades impartidas Hoy mi boca tu gloria publicará Jesucristo Jesucristo eres la vida Inspiración del alma mía El motivo melodía en mi cantar Porque tú me has bendecido De tu amor me has impartido Cada día yo te amo Más y más Más y más Más y más Más y más En los días de mi vida Donde no encuentro salida En los tiempos más saciagos Mi Señor Eres bálsamo que alivia Cual un cuento en la herida Jesucristo tú eres mi benefactor Eres bálsamo que alivia Cual un cuento en la herida Jesucristo tú eres mi benefactor Jesucristo tú eres la vida Inspiración del alma mía El motivo melodía en mi cantar Porque tú me has bendecido De tu amor me has impartido Cada día yo te amo Más y más Más y más Más y más Jesucristo tú eres la vida Inspiración del alma mía El motivo melodía en mi cantar Porque tú me has bendecido De tu amor me has impartido Cada día yo te amo Más y más Más y más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han vendido lazos y barreras Quieren destruir este grande y profundo amor Lo que ignoran es que hoy te amo más Tú eres mi grande felicidad Porque este amor y esta elección de Dios No está en mi mente, está en mi corazón Y por más que arrujan crueles tempestades Nuestros lazos irrumpibles por siempre estarán Firmes en mi corazón Cada día te siento más cerca Con palabras no puedo expresar este amor Es profundo y grande sentimiento Que me hace sentir tu compañía al caminar Agradezco al Señor su gran bondad Eres padre y amigo de verdad Porque este amor y esta elección de Dios No está en mi mente, está en mi corazón Y por más que arrujan crueles tempestades Nuestros lazos irrumpibles por siempre estarán Firmes en mi corazón Firmes en mi corazón Hoy ruego a Dios Que eleva una plegaria con amor Subir hasta el cielo cual incienso Mi plegaria es por ti, Padre Nason Día y noche Estaré pidiendo a Dios por ti Que el ángel del cielo Te cubra entre sus pares Y te bendiga siempre Porque este amor y esta elección de Dios No está en mi mente, está en mi corazón Y por más que arrujan crueles tempestades Nuestros lazos irrumpibles por siempre estarán Firmes en mi corazón Firmes en mi corazón No está 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 en mi corazón En esta mañana al salir el sol De alegría llena bienvenida Este hermoso día que te vio llegar Y llenar la vida de felicidad Y la primavera que te vio nacer Adornada en flores festejando está En un ramo hermoso para celebrar Pues llenas la vida de felicidad Junto con las flores queremos cantar Muchas primaveras esperamos más Abran sus capullos para festejar Y su dulce aroma te haga descansar Junto con las flores queremos cantar Muchas primaveras esperamos más Abran sus capullos para festejar Sus pétalos vuelen a felicitar Y la primavera que te vio nacer Adornada en flores festejando está En un ramo hermoso para celebrar Pues llenas la vida de felicidad Junto con las flores que te vio nacer Junto con las flores queremos cantar Muchas primaveras esperamos más Abran sus capullos para festejar Y su dulce aroma te haga descansar Junto con las flores queremos cantar Muchas primaveras esperamos más Abran sus capullos para festejar Sus pétalos vuelen a felicitar Junto con las flores queremos cantar Muchas primaveras esperamos más Abran sus capullos para festejar Y su dulce aroma te haga descansar Junto con las flores queremos cantar Muchas primaveras esperamos más Abran sus capullos para festejar Sus pétalos vuelen a felicitar Por todo lo que tú me das Cada día te amo más Amor soy tuyo por completo Por lo que tú me haces vivir Sin duda te vengo a decir Sin duda te vengo a decir Me gusta como eres conmigo Me gusta como eres conmigo Eres mi felicidad Yo quiero envejecer contigo Y estoy agradecido Por lo que yo he vivido A tu lado A tu lado sin reservas Sin reservas ni medidas Mi vida te la he dado Y me has pagado Y me has pagado Con amarme y darme dicha En verdad Disfruto tu presencia Gracias amor Gracias amor Por tu existencia Eres mi felicidad Eres mi felicidad Eres mi felicidad Eres mi felicidad Mi alma y mi vida Tuya soy Tuya soy También Tuyo es mi corazón Te amo con sinceridad Me gusta como eres conmigo Eres mi felicidad Yo quiero envejecer contigo Te amo Yo estoy agradecido Por lo que yo he vivido A tu lado Sin reservas ni medidas Mi vida te la he dado Te amo Te amo Yo estoy agradecido Por lo que yo he vivido A tu lado Sin reservas ni medidas Mi vida te la he dado Y me has pagado Con amarme y darme dicha En verdad Disfruto tu presencia Gracias amor Por tu existencia Eres mi felicidad Eres mi felicidad Eres mi felicidad En el regazo de una familia maravillosa Inolvidable aquel día de mayo, siete del mes El nacimiento de un nuevo ser Lleno de dicha una gran mujer Le cobijaba y lo acariciaba Y ella sin saber Que tenían sus brazos un lindo regalo para todo ser Él fue creciendo, era el orgullo Para sus padres Caía la gracia en su adolescencia Y juventud Se fue muy lejos a trabajar Obedeciendo a la autoridad Nadie imaginaba que era su destino Marcado por Dios Para dar consuelo y cuidar un pueblo Como apóstol de Dios Nazón, lindo regalo Nos regocijamos, muchos en este día Porque usted nació Nazón Otro aniversario Le felicitamos Por cumplir otro año Que Dios a usted le dio Le pedimos a Dios Que le dé muchos más Que disfrute la paz Y la felicidad Y que un ángel del cielo Cuide su bienestar Se escucha un grito en el infinito Que llega al cielo Millares de almas Las que hoy se alegran Por su salud Hoy la existencia de un lindo ser Nazón Llena de dicha esta gran mujer Que en el refugio de un mutuo abrazo Le hace enternecer Porque está en sus brazos Un lindo regalo Enviado por Dios Nazón Lindo regalo Nos regocijamos Muchos en este día Porque usted nació Nazón Otro aniversario Le felicitamos Por cumplir otro año Que Dios a usted le dio Le pedimos a Dios Que le dé muchos más Que disfrute la paz Y la felicidad Y que un ángel del cielo Cuide su bienestar Muy perfectos Dios Tus tiempos En tu libro Estaban ya Días de misericordia De amor Gracia y bondad Esa mañana Esa mañana Tu hablaste Para así manifestar Gran consuelo A tu pueblo Y para la humanidad Hoy el tiempo se ha llegado Tiempo de prosperidad Tiempo de prosperidad Tiempo en el que Dios nos dijo Los voy a multiplicar Tiempo que hemos disfrutado El favor de la elección Otro año Otro año celebramos Del amor De nuestro Dios Hosanas al Señor Recordamos el momento Que la voz de Dios se oyó Y al rayar el alba dijo Tu serás consolación En su amor nos demostrará Solos nunca nos dejó Y este hermoso ministerio Nuestras lágrimas secó Hoy el tiempo se ha llegado Tiempo de prosperidad Tiempo en el que Dios nos dijo Los voy a multiplicar Tiempo que hemos disfrutado El favor de la elección Otro año celebramos Del amor de nuestro Dios Hosanas al Señor El tiempo se había llegado De la manifestación Al instante fue llenado Todo nuestro corazón Saltos de alegría y gozo Y Hosanas al Señor Y en su potestad divina Con su manto nos cubrió Hoy el tiempo se ha llegado Tiempo de prosperidad Tiempo en el que Dios nos dijo Los voy a multiplicar Tiempo que hemos disfrutado El favor de la elección Otro año celebramos Del amor de nuestro Dios Hosanas al Señor Tiempo en el que Dios nos dijo Tiempo en el que Dios nos dijo Recuerdos desde mi niñez Creciendo en esta fe Y en mi juventud Tu me diste tu espíritu La vida se me va En este caminar Donde para avanzar Duele 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 Hasta el pisar La vida se me va La vida se me va En este caminar Donde para avanzar Donde para avanzar Duele Hasta el pisar Por las espinas Que en el camino encontré Pero de algo Señor Siempre seguro estoy Que si a tu lado voy Yo muy feliz seré Y esta es mi decisión Y si volviera a nacer Señor Que sea en tu pueblo de bendición Aunque volviera a sentir dolor Por tu amor Vale la pena Y si volviera a nacer Señor No escogería otro caminar Al fin que no hay nada mejor que vivir Siempre a tu lado No escogería otro caminar Me distendi, niñez De tu preciosa fe Y un día en mi juventud, tu santo espíritu Y me enseñaste a andar según tu voluntad Me has dado bendición, me has guiado con tu amor Señor hasta el final Es mi promesa fiel Siempre serás mi Dios Que si volviera a nacer el Señor Que sea en tu pueblo de bendición Y aunque volviera a sentir dolor por tu amor Vale la pena Y si volviera a nacer el Señor No escogería otro caminar Al fin que no hay nada mejor que vivir Siempre a tu lado Tú me has librado del dolor y de la pena Pediste vida y rompiste mis cadenas En este valle que está lleno de tristezas Me has bendecido en tu gran fidelidad Como no he de alabar Tu nombre es santo, mi bendito Salvador Tu gracia inmensa, tu bondad y tu amor Quiero por siempre ensalzar Quiero por siempre ensalzar Mi buen Señor Yo quiero proclamar Yo quiero proclamar Al mundo entero que no existe Otro amor Que sea capaz de levantar al pecador Y de sentarlo a tu mesa Mi Señor Fue una mujer Fue una mujer que con su llanto conmoviera Cuando postrado a tus pies favor pidiera Una migaja quiero solo de tu mesa Y conmovido le obsequiaste hermoso dolor Como no he de alabar Tu nombre es santo, mi bendito Salvador Tu gracia inmensa, tu bondad y tu amor Quiero por siempre ensalzar Mi buen Señor Yo quiero proclamar Yo quiero proclamar Al mundo entero que no existe Otro amor Que sea capaz de levantar al pecador Y de sentarlo a tu mesa Mi Señor Hoy me presento ante tus pies a darte gracias Me has dado más de lo que nunca imaginé Yo no soy digno, mi Señor De que me quieras Y mi alma prisionera Por tu amor vive también Como no he de alabar Tu nombre es santo, mi bendito Salvador Tu gracia inmensa, tu bondad y tu amor Quiero por siempre ensalzar Quiero por siempre ensalzar Mi buen Señor Yo quiero proclamar Al mundo entero que no existe Otro amor Que sea capaz de levantar al pecador Y de sentarlo a tu mesa Y de sentarlo a tu mesa Mi Señor Solo tu amor siempre será Solo tu amor Y de sentarlo a tu mesa Y de sentarlo a tu mesa Música Hoy, extrañaba escuchar tu voz, quería volver a verte Cerrando la mirada, viajé a un cielo diferente Hoy, hoy estuve a tu lado, muy dentro de mi mente Apercibí en tu cara, lo feliz que estabas Y platicamos de tantas cosas Que resaltaron tu impronta virtud De esos inmensos momentos De esos recuerdos bellos Y así paso mis noches Mirando al cielo y pensando solo en ti Y una gota de mis ojos se quiere salir Pero pasará esta noche Pacientemente como siempre esperaré Y pronto llegará el mañana y a su lado Mi noche triste en el olvido quedará Música Yo, yo te pienso en silencio Muy dentro de mis sueños Hoy se detuvo el tiempo Por lo feliz que estabas Y platicamos de tantas cosas Que resaltaron tu impronta virtud De esos inmensos momentos De esos recuerdos bellos Y así paso mis noches Mirando al cielo y pensando solo en ti Y una gota de mis ojos se quiere salir Y una gota de mis ojos se quiere salir Pero pasará esta noche Pacientemente como siempre esperaré Y pronto llegará el mañana y a su lado Mi noche triste en el olvido quedará Mi noche triste en el olvido quedará Y así paso mis noches Mirando al espectáculo Mirando al cielo y pensando solo en ti Y una gota de mis ojos se quiere salir Y una gota de mis ojos se quiere salir Pero pasará esta noche Pacientemente como siempre esperaré Y pronto llegará el mañana y a su lado Mi noche triste en el olvido quedará Y pronto llegará el día Y pronto llegará Un gran apóstol del Señor es quien me guía Ejemplo es de integridad su santa vida Porque de Dios habita en su ser toda la gracia Me da su amor como rauda para mi alma En su voluntad pura y sin par un padre amoroso Por su oración fuerza me da lo más hermoso Mi alma está guardada en Dios que lo eligió En su elección vida me da mi salvación Son sus cuidados llenos de amor para mi alma Y es su legaria en mi favor a cada mañana Y porque usted no escatima preciosa su vida Sé que es por mi padre razón porque me ama En su boca pura y sin par un padre amoroso Por su oración fuerza me da lo más hermoso Mi alma está guardada en Dios que lo eligió En su elección vida me da mi salvación Por su oración fuerza me da lo más hermoso Por su oración fuerza me da lo más hermoso Por su oración fuerza me da lo más hermoso Porque de Dios te vuelan a mí la gran victoria Como olvidar su intercesión tan llena de gloria Pues cuando hice su brazo está puesto en lo alto Seguro estoy siervo de Dios bajo su amparo En su boca pura y sin par un padre amoroso Por su oración fuerza me da lo más hermoso Mi alma está guardada en Dios que lo eligió En su elección vida me da mi salvación En su elección vida me da mi salvación En su elección vida me da mi salvación El sentir de mi alma siempre que le veo Es pedirle a Dios que cumpla su deseo Y aunque lejos nuestros cuerpos se separen de mi alma yo le llevo A mi Dios en oración yo le pediría que nos volviera a juntar en otro día Pues le extraño y quiero verle en mis sueños por lo menos su sonrisa Y vino una respuesta desde el cielo me hizo entender que aunque los cuerpos estén lejos No han apagado el sentimiento que tenemos Antes de apagarlo lograron fortalecerlo Padre le amo con mi vida y con mis fuerzas Seré su orgullo en presencia y en ausencia Y si pudiera sin pensarlo yo le diera en su cuerpo de mis fuerzas Que sepa el mundo que este amor no es pasajero Su abrigo cubrió los fríos vientos del invierno Cuando mi vida se encontraba destrozada Usted me dio el aliento Este es un amor eterno Y si pudiera mucho tiempo Before me dejo Si pudiera mucho No hay fiesta Y si pudiera que nos volviera Subtítulos En las noches cuando las luces se apagan Y las aves de los cielos ya no cantan En silencio y con lágrimas le pido a Dios le dé fuerza y calma De usted todo yo lo he recibido Cuando nadie me quería fue mi amigo Cuando todos se alejaron con ternura me miró estuvo conmigo Y en mi orfandad usted me hizo su hijo Me dijo no temas estaré siempre contigo Te defenderé a una costa de mí mismo Y te cuidaré mis brazos serán tu cobijo Como no amarle padre con todas mis fuerzas Seré su orgullo en presencia y en ausencia Y si pudiera sin pensarlo yo le diera en su cuerpo de mis fuerzas Que sepa el mundo que este amor no es pasajero Su abrigo cubrió los fríos vientos del invierno Cuando mi vida se encontraba destrozada Usted me dio el aliento Este es un amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor 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 Eterno Una canción para alguien tan especial Que me ha dado todo, su amor y su corazón Hoy día 7 de mayo, sonríe el sol para ti Por tu aniversario, por tu existir Frente a mi calendario esperaba el momento Y con ansia contaba las horas y días Pero se ha llenado ese bello momento Y mucha gente es feliz por tu vida Quiero desearte mil felicidades Deseo seas muy feliz en este cumpleaños Hasta la luna voy, será luna llena Y lluvia de estrellas habrá para ti Por ser tan especial Y donde quiera que se encuentre Dios le dé largura de días Llenos de felicidad, de triunfos y de victorias Si escuchas esta canción Es un regalo tan especial Es mi sentimiento Mi amor y mi corazón Hoy día 7 de mayo Sonríe el sol, sonríe el sol para ti Por tu aniversario Por tu existir Frente a mi calendario Esperaba el momento Y con ansia contaba las horas y días Pero se ha llegado ese bello momento Y mucha gente es feliz por tu vida Quiero desearte mil felicidades Deseo seas muy feliz Deseo seas muy feliz en este cumpleaños Frente a mi calendario esperaba el momento Y con ansia contaba las horas y días Pero se ha llegado ese bello momento Y mucha gente es feliz por tu vida Quiero desearte mil felicidades Deseo seas muy feliz en este cumpleaños Hasta la luna hoy Será luna llena Y lluvia de estrellas Habrá para ti Por ser tan especial Cuanta sabiduría Hay en un hombre santo y veraz Y cuanta armonía se respira a su alrededor Yo lo conozco Yo soy testigo Yo soy testigo Es verdadero Si Lo que te digo Buenos deseos Hay en su alma Él es mi padre Él es mi padre Él es puro amor Y como pretende De mi arrancar Lo que Dios unió Aquí en mi corazón Como la luna y su noche Como la luna y su noche El sol y su día No se pueden separar Si en todas sus cartas Escucho su voz En cada saludo Siento un beso de amor Si el tiempo no se detiene Por cada mañana Más aumentará mi amor Por ti Por ti Él endulza mis días Si Los momentos tristes de ayer Sus diarios Sus diarios Regalos Que alegran A mi corazón Él es muy sencillo Yo soy testigo Él es amoroso Él es compasivo Yo lo conozco Él es muy bueno Solo merece La felicidad Y como pretende De mi arrancar Lo que Dios unió Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Como la luna y su noche El sol y su día No se pueden separar Y en todas sus cartas Escucho su voz Y en cada saludo Siento un beso de amor Si el tiempo no se detiene Por cada mañana Más aumentará mi amor Porque somos Como la arena y su mar Que nadie puede apartar Que nadie puede apartar Porque es imposible Que nadie puede apartar 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 Y cómo pretendé de mí arrancar Lo que Dios odió aquí en mi corazón Como la luna y su noche El sol y su día No se pueden separar Si en todas sus cartas Escucho su voz En cada saludo Siento un beso de amor Si el tiempo no se detiene Por cada mañana Más aumentará mi amor Por ti Por ti Por ti Hay canciones que nos hacen Recordar experiencias O vivencias inolvidables La canción que sigue Es una de ellas Cuánto te extraño Espero que la disfruté La madrugada de hoy Mi corazón despertó Al recordar así Una vez más El matiz más bello Y el color de mente De tu voz Siempre en mis sueños estás En el silencio tú estás Cuando te pienso Cuando te pienso Solo miro tu retrato Y al tiempo le pregunté ¿Cuándo es que vas a volver? ¿Cuándo es que vas a volver? Me contestó que Dios Los tiempos son Pero muy sonriente Dice pronto esto va A suceder Y pareciera que hoy Lento camina el reloj Al esperar con ansiedad Nuestro momento Cuánto te extraño En mis memorias están Gratos recuerdos Como el día que te vi Con tu elegante saco De color carmín Y aquel perfume Que dejabas sobre el viento Gratos momentos En ese lugar tan nuestro Sigo esperando en cada alborada Nuestro encuentro La madrugada de hoy Mi corazón despertó Al recordar así Una vez más El matiz más bello Y el color vemente De tu dulce voz Siempre en mis sueños estás En el silencio tú estás Cuando te pienso Solo miro tu retrato Y al tiempo le pregunté ¿Cuándo es que vas a volver? ¿Cuándo es que vas a volver? Me contestó que Dios Los tiempos no son Pero muy sonriente Dice pronto esto va A suceder Y pareciera que hoy Lento camina el reloj Al esperar con ansiedad Nuestro momento Cuánto te extraño Que en mis memorias En mis memorias están Gratos recuerdos Como el día que te vi Con tu elegante saco de color carmín Y aquel perfume que dejabas Sobre el viento Gratos momentos En ese lugar tan nuestro Sigo esperando en cada alborada Nuestro encuentro Las alas del alba Se abrieron Y en el cielo Pudieron volar Se filtraron Entre las montañas Y a otras tierras Más allá del mar Tempestades Tormentas Muy grandes Cuántas veces Quieren estorbar Pero el alba Sobrevuela al mundo Dando luz Consuelo Y libertad Oíd su voz Como suave viento Como el rocío En tu cabeza Y mírale Y mírale Con cuánto amor Abre sus alas Y te sonríe Nadie Nadie podrá Cerrar sus alas Nadie podrá Pues Vino a reclamar Lo que es de Lo que es de Dios Hay bendición Hay bendición Para toda la tierra Llenándola Llenándola Entre sus alas Apóstoles Apóstoles Música Fue la obra perfecta La que Dios La que Dios Música 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 Todo apóstol El amor de Cristo Lleva un gran sufrimiento En las pruebas En las pruebas Música Música Dios da prosperidad Dios da prosperidad Nunca hay sombra de dudas Es muy firme esta obra Pues la lucha y dolor Fortalece en el alma Yo sé en quien he creído Un varón Varón santo y perfecto Es la hermosa unidad De un buen padre Y sus hijos Siempre con usted Hasta el último aliento No hay nada que corte Nuestros lazos Nuestros lazos de amor Mi padre es usted Y orgulloso me siento Amo con el alma A mi padre en azul Con brazo en lo alto Con más fuerza Gritamos Ay apóstol de Dios Y todos a una voz decimos Padre Música Siempre con usted Hasta el último aliento El rebaño es seguro Hay apóstol de Cristo En la lucha Mi padre Más almas conquistó A su lado la iglesia No detiene su marcha Porque nos preparó Cual guerrero valiente Sus cantores y niños Juventud Juventud Y ministros Le queremos decir Que no tenga pendiente Siempre con usted Hasta el último aliento No hay nada que corte Nuestros lazos de amor Mi padre es usted Y orgulloso me siento Amo con el alma A mi padre en azul Con brazo en lo alto Con más fuerza gritamos Ay apóstol de Dios Amo con el alma Mazón Es mi escogido Amo con el bendito Amo con el centro de ustedes Un abrazo de Dios Que está con todos sus pueblos Él los ama El centro nos lleva en el corazón El ministerio de Samuel Joaquín No ha muerto ¡Vive! No les vayas Todos mis hermanos Dios te ama Tus palabras son el canto de Dios en la tierra Hablas seriedad en amor Como un poeta Dime, describe ese amor tan sublime Que das a tu pueblo Sígueme hablando Sigue declamando Sigue declamando también en mis sueños Mielos en mis sueños Mielos y coros cantando Mielos y coros cantando amor Han llegado a tu pueblo Han llegado a tu pueblo como alborada Eres la vida Eres tú la esperanza de este santo pueblo Y el pobre mundo Y el pobre mundo no sabe No quiere o no puede entenderlo Oigan su voz Todas las almas Vienen a sonar Reclamarlas Como un poeta Que habla de amor Hombres como el solo el Señor Formaste mi carácter para la guerra Como nazón Primero en tus filas Para cruzar el mar Como merarí Para cuidar de tu arca en el trayecto Diciste que fuéramos un solo hombre Y esta perfecta unidad Nos ha hecho invencibles Como arena Nene de Dios Que sobre todo lo alto que soy Señor Nene de Dios Nene de Dios Las almas tiemblan de gozo al escuchar su voz Nene de Dios Nene de Dios Dale Señor Fuerza y salud Porque ha llegado al final De la tierra Ejos de tu voz Nene de Dios Nene de Dios Nene de Dios Nene de Dios Todo de Dios Nene 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 de Dios Hoy levantó mi voz Nason Joaquín Nason Joaquín Viene de Dios